¿A dónde estoy? Estás aquí por comerciante ilícito Comerciante ilícito Las dos cosas Cuerpo estufa Se te acusa de vender la mercancía a 25 céntimos más cara de lo que la comprabas Nos ha jodido, algo tendré que ganar La ganancia no está en la demasía La ganancia está en el merme En el merme, tú dame merme y ya verás como Haz lo que quieras, pero dame merme Silencio, ¿a qué precio vendías tus mercancías? ¿La panceta, el torcino, la morcilla y el queso? ¿O vendía a un euro? ¿Y los plátanos? Lo vendía a 12 euros Ten en cuenta que a por los plátanos tenía que ir el borrico Jeremías El borrico Jeremías, el borrico Jeremías que le daba un bocado a una esquina hacia un garaje Calla ya Si quieres librarte tienes que superar una prueba La prueba se agarró un charrocaje vivo Y te puede sacar in situ, en si yo también Bueno, basta Si no quieres morir tienes que demostrar que eres un buen comerciante Vete preparando la dentadura Que te vas a enterarle que te voy a dar No Yes No 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 Gracias.